Tanto amó Dios al mundo, a nuestro mundo, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que viviera por nosotros, para que asumiera nuestros pecados, que los perdonara y que estuviera siempre en el Espíritu con nosotros. Si esta Navidad queremos que viva el Señor Jesucristo en nosotros, si queremos que Él nazca y renazca en nuestro corazón, en cada obra, en cada palabra, en cada actitud hacia nosotros mismos y hacia los demás, hagámonos esta pregunta. Si el Señor Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Si el Señor Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué diría? Si el Señor Jesús estuviera en mi lugar, ¿cómo se comportaría con estas u otras personas? Dios ha venido en medio de nosotros para hacernos semejantes a Él. Si queremos vivir como Él, preguntémonos, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.